Fernando se merece justicia. Lo que nosotros vivimos con Silvino es un calvario que nunca va a acabar. Estamos condenados de sobrellevar este dolor. Tratamos de aprender a seguir con este dolor de a poco. Si me ven triste es porque soy así ahora y lo seré. Pero no se pongan mal al verme tan triste. Estoy aprendiendo a llevar este dolor. ¡Fuerza, broma! ¿Cuántos ayer en algún momento nos fuimos a dormir, te habrá pasado a vos en casa y pensábamos en Graciela, mamá, y pensábamos en Silvino, papá? ¿Cómo le cambió la vida? Si sos papá o si sos mamá o si no lo sos pero tenés algún ser querido, te tenés que poner aunque sea un instante en ese lugar, lugar que jamás se pusieron los ocho acusados. En instantes vamos a repasar lo que sigue en este juicio, pero principalmente cuáles son las figuras penales, cuáles son, por ejemplo, las coartadas de la defensa, y lo vamos a seguir con el abogado penalista Miguel Ángel Pierri. Pero ahora comienza el día 2 del juicio. Y en vivo nos vamos a Dolores con Fernando Tocho. Con la expectativa, Fernando, después de tanto dolor de ayer, de las declaraciones de 15 amigos y amigas de Fernando Baezosa. Así es, Rubén, ya los ocho acusados están aquí en el edificio de tribunales y esperamos por Silvino, por Graciela, por los abogados que los representan también, por los fiscales y por los jueces, también, por supuesto, por el abogado que defiende a los ocho imputados, el doctor Hugo Tomei. En la jornada de hoy se va a empezar a reconstruir el ataque. ¿Cómo fue lo que ocurrió adentro del boliche y qué pasó después? Esas dos secuencias se empiezan a ventilar en la sala de audiencias, con la declaración en primera persona de quienes vieron la secuencia de adentro y de afuera, que son los amigos de Fernando, que además fueron víctimas del ataque de los implicados. Porque recordemos, esto que vos decías, muy importante, Rubén, las calificaciones legales, acá la imputación no es solo por el homicidio, es también en concurso con lesiones, con lo cual las víctimas, te diría, los sobrevivientes de estos implicados de este ataque, van a declarar hoy. Bueno, mirá, eso es fundamental, pero para entender la testimonial del día de hoy, quién es quién, miren esta imagen, la recreación de aquel, en realidad aumentada, 18 de enero de 2020. Tomás, amigo de Fernando, justo al lado del automóvil, en la puerta del boliche, que quedó en el piso, recibió también una golpiza. Tomás puede contar la historia, a diferencia de Fernando Baez Sosa, y Tomás hoy va a contar la historia en el juicio. Por eso es fundamental entender, y además, el cuerpo de Fernando Baez Sosa, después de recibir aquel 18 de enero de 2020, la feroz golpiza, quién es quién, Máximo Thompson, el que ayer, en un momento, se le cayeron algunas lágrimas cuando, yo sé que eso no cambia absolutamente nada para la familia, pero nos marca el día uno del juicio, cuando escuchaba la palabra de Silvino. Ninguno se quebró en su relato, los ocho siguen bajo el mismo abogado, y los ocho en su participación aparecen en esta realidad aumentada, que seguramente, seguramente, con aporte de imágenes o de fotos, será incorporado al expediente. Por eso, con Fernando Tocho continuamos en vivo, pero lo sumamos al abogado, al doctor Miguel Ángel Pierri. Doctor Rubén Sosa les lo saluda. Gracias por la comunicación y por entender parte de este juicio, esperando ahora, luego seguramente en los alegatos, la calificación de cada uno de los detenidos. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hoy iniciamos la segunda jornada de juicio, y como efectivamente requeran ustedes, hoy comienza la rueda de testigos. Se produce lo que se llama en el debate del ánimo público, se produce la prueba testimonial. Prueba central, porque van a declarar aquellos que fueron testigos de los derechos de los hechos. Ahí hay un sobreviviente, que es su amigo, que también es víctima de esta agresión, y por el que también en la calificación de acusación se imputan las lesiones leves. Es el sobreviviente. Por él se imputan lesiones leves. Ahora bien, decías vos, ¿por qué se mantiene esta calificación y por qué mantienen a un solo defensor? La defensa, el doctor Tomei, en el día de ayer, intentó, dedujo, dos unidades que fueron rechazadas, de las cuales hizo reserva para recurrir en superior instancia, o sea, para plantearlas en su momento ante la casación penal, cuando esté la sentencia de este caso. Y una de ellas, que es muy clara, ataca directamente a la acusación fiscal y le dice al fiscal, no ha sido claro, no ha sido determinante, no ha sido preciso, no individualizó en cada uno de los ocho imputados cómo fue, el cómo, el cuándo, el dónde, el qué, y el por qué. Está claro que en este hecho no se discute la autoría de por lo menos, de por lo menos directamente tres personas. Las imágenes hablan por sí mismos y esta tragedia, esta agresión, este crimen salvaje está esclarecido. Lo que queremos saber y la justicia necesita saber y los padres de Fernando y la comunidad es si todos concurrieron con la misma responsabilidad. Claro. Para la Fiscalía y para el particular damnificado en cabeza de Fernando Burlando y de la doctora Méndola, sí, todos participan igual y merecen... Doctor, y para que todos participen igual, teniendo en cuenta que la imagen es contundente en las patadas y los golpes que le propinan a algunos de los ocho detenidos, pero después, en los mensajes, todos aparecen involucrados, ya sea con la frase de caducó de uno de ellos, de volver a la escena del crimen para saber de que el cuerpo estaba ahí, de salir todos juntos y después de cambiarse la ropa, hasta uno de los acusados y detenidos se chupa el dedo para limpiarse la sangre. Pero Rubén, la participación criminal no es suficiente medirla por un mensaje de WhatsApp, porque lo que hace la participación es si la acción que despliega el autor es esencial al hecho que se produce. ¿Qué le quiero decir? A ver, con o sin esos WhatsApp el crimen se hubiera llevado a cabo. Por lo tanto, por lo tanto, si tenemos que evaluar la participación únicamente por esos WhatsApp yo creo que ahí la defensa se va a hacer fuerte y va a decir mire, esta persona no puede participar igual que otra que usted imputa y me quiere probar... Lo sumamos a Fernando Tocho. Fernando, ¿se puede esperar y teniendo en cuenta esto de quién es quién y los roles diferentes en el crimen de Fernando Balzosa que alguno de los ocho detenidos en algún momento se quiebre e intente despegarse o siempre se muestran en bloque? Fernando, siempre en bloque va a ser difícil que se quiebre uno de ellos y es importante ver y seguir de cerca cómo se desarrolla la prueba adentro de la sala de audiencias, cómo se debate esta cuestión. Eso es clave. Y también te digo, hoy puede haber rueda de reconocimiento de personas porque cada uno de los que estaba allí con Fernando, cada uno de los que va a ser hoy la voz de Fernando va a ser preguntado si puede reconocer a tal o cual agresor, los tienen que ubicar en tiempo y lugar en acción concreta tanto adentro del boliche como afuera. Hoy es un día clave. Doctor Pierri, eso será fundamental. Eso es fundamental, el aporte que hace nuestro compañero es sustancial. Mire, si son identificados en la sala de audiencia de haber participado, además, el particular damnificado en algún momento describe, cuando hemos hablado con Fernando Burlando particularmente, él dice no solamente están los que atacaron sino los que hicieron un círculo que no solo impidieron que Fernando saliera airoso de la institución sino que impidieron que otros lo vinieran a auxiliar. Bueno, esa acción de conjunto ahí sí los hace partícipes iguales. Pero le quiero agregar algo que es muy importante. Recuerde las dos unidades que le plantee y entiendo porque he hablado también con el defensor que por el momento el defensor no va a hacer declarar a los imputados porque el defensor sigue sin reconocer sigue sin reconocer este juicio oral como apto para ser llevado a cabo. Si él hiciera declarar a cualquiera de los imputados estaría reconociendo la validez de la decisión. ¿Pero hasta dónde puede seguir el doctor Tomei con esa postura? Si le van rechazando cada una de las nulidades. ¿En algún momento se defenderán doctor o se defenderán los acusados en algún momento? Ayer justamente hablábamos en el Cicilco en la tarde y decíamos usted ubique ser uno de los ocho que se siente inocente que se siente inocente si le basta con la instrucción de su abogado de no declarar. Miren cuando sobre su cabeza sobrevuela una condena de perpetua o de 20 años me parece que en algún momento alguno de ellos va a querer hablar. Pero bueno hay que ver qué es lo que tienen como instrucción y qué es lo que está esperando. Hoy la defensa claramente a partir de hoy empieza a buscar lo que se llama una quita en la condena porque aquí va a haber condenas. Claro. Fernando Tocho ¿se espera que también hoy estén los ocho rugby acusados en la sala de audiencia? Sí, han llegado aquí hace media hora 45 minutos fue el traslado ya están a la espera de que comience el debate se entrevistan con sus familiares también hay alguna especie de intercambio pero sí los ocho no están obligados a estar en todas las audiencias ayer porque era el primer día y el último día para firmar las actas de inicio y de fin del debate pero van a estar en todas las audiencias al menos así lo adelantó su abogado Hugo Tomei. Fernando y doctor Pierri especialmente a usted con la experiencia que tiene en cada uno de los juicios ¿dónde puede encontrar no hay explicación pero no sé alguna reflexión que en ningún momento estos pibes dan una señal de condición humana en ningún momento estos chicos previo durante ni que hablar durante cuando lo matan a Fernando pero después con esas frases caducó chuparse un dedo para quitarse la sangre sacarse una selfie y ir a comer hamburguesas culpar a otra persona a ver uno piensa y como papá que si son pibes como dicen los familiares en algún momento se tiene que quebrar mirá la cagada que me hice mirá esto pero en ningún momento doctor ¿qué explicación tiene para esto usted? Bueno por eso yo creo que es importante mire sería importante que alguno de ellos declare hable porque realmente esta tragedia este crimen es terrible y usted sabe mire el colegio la escuela primaria secundaria la universidad nos forma pero el que nos educa es el hogar total acá hay una respuesta en encontrarla en cómo estuvo esa relación de familia porque la acción que han desempeñado estos jóvenes usted ve los videos mire repasar las imágenes de cómo el personal de seguridad saca a estos muchachos del boliche y cómo invita a salir a Fernando a su amigo fíjese cómo salen unos y cómo salen otros cómo sale Fernando inclusive con buen talante agradecido sin saber qué va a encontrar la muerte en la vereda y cómo salen estos ocho raggers algunos con llaves para poder a matar y con odio que es una figura que se puede incorporar Fernando Tocho en el juicio bueno se pidió en un momento se pidió la fiscalía entiende que no hay elementos para sostener esa acusación pero es importante lo que marcás para terminar de esclarecer esto y entender el móvil entender la motivación vos sabés que ayer fuera de cámara lo hablábamos con algunos colegas y trabajadores técnicos ¿no? si hay una cuestión de placer que les da a los imputados matar el placer de matar y preguntarse si eso existió porque me refiero puntualmente a lo que vos marcabas Rubén recién cuando hablabas negro de M negro de M negro de M a vos te llevo de trofeo otro lo alentaba y le decía matalo matalo con lo cual veías también la actitud posterior de abrazarse después de eso de borrar la evidencia de ir a comer para festejar ir a comer para festejar lo que hicieron entonces vos decís ¿hay un goce después de esto? bueno es un tema a plantearse pero no hay pericias psicológicas con lo cual es muy difícil entender la cabeza de estos ocho implicados acá vemos en pantalla junto al doctor Pierri y junto a Fernando Tocho en Dolores esperando a minutos del día 2 una realidad aumentada que aparece mira hay dos imágenes arriba a la izquierda de la pantalla van a ver las cámaras de seguridad y esta es la realidad aumentada porque hay dos figuras amarillas que nos representan el cuerpo sin vida de Fernando Baezosa y el de Tomás amigo de Fernando Tomás tiene cerca a Enzo Comelli y a Lucas Pertossi hoy será fundamental miren esta realidad aumentada que muchas veces con fotos o con otras características esto es máxima tecnología la que tiene C5N y claro está a disposición también de la justicia porque son con datos de un expediente se pueden recrear los momentos porque Fernando Baezosa tenía cerca a Máximo Thompson a Ciro Pertossi y no solo Tomás que aparece en esta imagen van a ver otros cuerpos también que son más amigos de Fernando Baezosa que estaban en el lugar por eso es muy factible doctor Pierri que a Tomás le pregunten si lo tenía cerca Enzo Comelli a Lucas Pertossi a Bonicelli a que esas personas que aparecen acá totalmente mire hoy la calificación por la que concurren estos ocho imputados está claro que era del homicidio agravado por alevosía todavía la querella en particular damnificado describe con mucha solidez de que hay un plan él verifica que hay un plan que nace dentro del boliche y se consuma en las calles de Villa Gesell si se prueba el plan si se prueba el plan en el juicio vamos a estar también frente a la premeditación claro que son dos agravantes de esta figura que pueden dar pie a la calificación a la sentencia más dura que la sentencia de cadena perpetua y si no es prisión perpetua en otros roles cuáles podrían ser las carátulas y las penas doctor Pierri si el tribunal entiende tomando no creo que haya atenuantes pero si el tribunal entiende su condición de primario que todos tienen por otros antecedentes y alguna alguna revalorización de su situación social podría podría haber autores que se han condenado a apenas 25 años otros a 20 y otros a 8 o a 10 pero entiendo que esto es muy rematuro primero es muy rematuro segundo haber visto a los padres de Fernando Hacer en la audiencia desgarrador creo que si bien los jueces tienen que mirar con objetividad lo que está ocurriendo dentro de la sala y valorar con objetividad con imparcialidad mire debe haber sido demoledor estar en esa sala como transcurrió el testimonio de los padres total doctor Miguel Ángel Pierri lo seguiremos consultando como siempre gracias por la información gracias hasta luego y Fernando Tocho en Dolores gracias gracias gracias